¿Qué tal Jill? Como siempre un gusto saludarte, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares. Les tengo muy buenas noticias, es que por fin se degradó, bueno, la tormenta tropical Javier, ahora solamente tenemos remanentes de este fenómeno. De todas maneras hay que seguir extremando precauciones debido a que las bandas nubosas de esta baja presión siguen generando lluvias, tormentas eléctricas, así como vientos principalmente al sur de Baja California y oleaje también continúa elevado. No hagan caso omiso a las recomendaciones de protección civil, mientras tanto, pues vamos a ver condiciones actuales, son las 19 horas con 47 minutos y la temperatura actual aquí en la Ciudad de México, bueno, está excelente, oscilando los 20, 21 grados centígrados, bueno, el cielo es mayormente despejado el día de hoy aquí en la Ciudad de México, gozamos de muchísimo sol y bueno, así permanecen las condiciones para los próximos días, así es que, pues bueno, lluvia de felicidad, por fin regresan las condiciones buenas en algunos puntos del territorio nacional, aunque bueno, estamos esperando todavía precipitación, las condiciones, intervalos de chubascos importantes, sobre todo en la parte de la región del sureste, porque tenemos la presencia de la onda tropical, número 19 de la temporada, viene atrasito, la número 20 sobre la península de Yucatán y tenemos línea de inestabilidad en el interior de nuestro país, pero vamos a ver, bueno, para el día de mañana las condiciones en cuanto a las precipitaciones más importantes, que se seguirán concentrando en Jalisco, Michoacán, en la parte de la región del sureste también, Veracruz mañana todavía no llueve, aunque ya por fin sale el sol por allá, estamos esperando también tormentas importantes en la parte de Sonora, Chihuahua y bueno, también la parte del sur de Baja California, debido a esta baja presión que continúa en la parte, bueno, pues de el Pacífico. Vamos a ver en cuanto a las condiciones del calor, bueno, estamos esperando todavía temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, principalmente en la parte del norte de Baja California, abarcando Sonora y en la región de el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, por favor, extremen precauciones, no hagan caso miso, por favor, a las recomendaciones de protección civil por allá también en cuanto al calor y las condiciones aquí en la Ciudad de México, bueno, para el día de mañana, de nueva cuenta tendremos un cielo bastante despejado, la posibilidad de lluvia solamente en la tarde noche principalmente, hasta en un 50% por ahí de las 8, 9 de la noche, tormentas presentes aquí en la Ciudad de México, mínima temperatura está oscilando en los 13, 12 grados centígrados, la máxima por encima de los 23, 24 grados y vamos a ver cómo nos esperan las condiciones para el resto de la semana, bueno, estamos esperando, las mismitas estamos esperando muchísimo sol, tormentas eléctricas principalmente en las tardes, noches, las mínimas temperaturas continúan muy frescas en las mañanas, 11, 12 grados centígrados, pero las tardes con 24, 25 grados, calorcito aquí en la Ciudad de México, es muy importante que carguen su bloqueador solar, que beban abundantes líquidos y vamos a viajar rápidamente hacia la parte de la Sultana del Norte, por allá mis paisanos, un saludo especial, por ahí está el calor a todo lo que da las máximas temperaturas superiores a los 38, 39 grados centígrados, a la sombra, directo a los rayos del sol, estamos esperando superen los 45 grados centígrados, mínimas 22, 21 y el cielo es mayormente despejado, pero más detalles más adelante, mientras tanto seguimos con mucho más en una hora.